Desde el inicio de los tiempos, tan solo ha existido una verdad absoluta, nosotros generamos tus sensaciones, nosotros creamos la energía. Durante las próximas horas, te transportaremos a un lugar donde todo es posible. El mundo donde los sueños se hacen realidad. Estás a punto de descubrir el sonido de Matiné Groot. Prepárate, porque es una forma de vida. Matiné. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!